¿Estás listo? ¿Estás listo? Un fuego, tus mentiras fly Dímelo, es tan tarde ya Siéntelo, como un huracán Otro yo, encendida va No, mi amor, te vas a quemar Por favor, no me mires más Ya estás sin aliento Soles y en intentos La noche te quiere atrapa Sé cómo te sientes Las chicas pesadas Se cansaron de simular No te quiera otra opción No te quiera otra No te quiera otra opción Tanki, mami, hay bien el break En las torres argentinas te dan paz también Te brillé, rego el velo y la cazo bien Como el Leaf en mis medias y un Pismanel Tertreja te voy a dejar Con un dash que no olvidarás Somos dos hasta delirar Mis labios ya no tocarás Heridas que te quedarán Te borres, egoísa más Un fuego, tus mentiras fly Dímelo, que es tan tarde ya Siéntelo, como un huracán Otro yo, encendida más No, mi amor, te vas a quemar Por favor, no me mires más No te queda otra opción, no te queda otra No te queda otra opción, mi canción te explota No, it's just the beginning No te queda otra opción, mi canción te explota